¡Hola! Hoy os traigo una receta súper fácil para preparar unos bocadillos, aunque también lo puedes partir en trocitos y ponerlo como aperitivo. Vamos a preparar un embutido casero con cerdo y aceitunas. Y para hacerlo necesitaremos carne picada, puedes utilizar la carne que más te guste. También necesitaremos aceitunas sin hueso, pimienta molida, ajo en polvo y un poco de sal. Y aunque yo le voy a poner estas especias, tú le puedes poner las especias que más te gusten. Lo primero que haremos será poner la carne picada en un recipiente amplio. Y vamos a añadirle las aceitunas, puedes ponerse las partidas o puedes ponerse las enteras, como quieras. Al final yo he optado por ponerlas enteras. Ahora le ponemos las especias. Yo le voy a poner una cucharada de pimienta blanca molida, también una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de sal. Ahora vamos a mezclarlo todo bien. Si te gusta puedes añadirle unos pimientos morrones, también ponerle pistachos, le puedes añadir lo que más te guste. Cuando lo tengamos bien mezclado lo ponemos sobre papel transparente. Ya habéis visto que simplemente con carne picada, unas aceitunas y unas especias, tenemos un kilo de embutido casero. Y vamos a darle forma de cilindro. Y ahora lo vamos a envolver muy bien con el papel transparente. Aunque yo lo estoy haciendo con carne de cerdo, puedes hacerlo con carne de pollo o de pavo, lo que más te guste. Y añadirle los ingredientes que quieras. Así vamos a ponerlo bien apretado. Y vamos a atarlo con una cuerda. Tenemos que conseguir que quede bien cerrado para que no entre agua cuando lo estemos cociendo. Así. Bueno, pues ya lo tendremos listo. Ahora lo ponemos en una cacerola y lo cubrimos con agua hirviendo. Y vamos a dejar que siga cociendo muy, muy lentamente, una hora aproximadamente. No hace falta que hierva mucho, simplemente que notemos que sigue cociendo. Así que ponerlo a una temperatura muy baja. Cuando haya pasado el tiempo lo sacamos de la cacerola y vamos a dejar que enfríe en una fuente. Cuando haya enfriado lo metemos en el frigorífico y lo dejamos ahí hasta el día siguiente. Y mirad, ya lo tendremos listo. Vamos a ver qué tal ha quedado. Mirad, tiene una pinta estupenda. Y habéis visto lo fácil que ha sido, ¿veis? Voy a quitarle un poco la humedad. Aunque tiene mucha gelatina de la que ha soltado el cerdo. Y esa es buena, o sea que esa no hace falta quitarla. Bueno, vamos a partirla a ver qué tal. Mirad qué pinta tiene. Ha quedado genial, me encanta. ¿Veis? Podéis partirlo así en lonchas y tomarlo como aperitivo. También podéis partirlo en cuadritos y añadirlo a una ensalada. Es una forma fácil y sencilla de hacer nuestro propio embutido. Así sabremos lo que le ponemos. Vamos a partir una loncha mucho más fina. Así, ¿veis? Y con lonchas finas podemos hacer bocadillos. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.